El grande amor tú nos has dado Amor sin condición nos has mostrado Que tú al morir crucificado Nuestra redención habías comprado Amor tan grande, amor tú nos has dado Pagando el precio que yo tenía que pagar Tu sangre se derramó, lavó nuestras culpas Y ahora con gratitud te alabo Señor Vengan a mirar sus tiernas manos Que dieron forma al sol y a las estrellas Heridas con dolor por gruesos clavos Se extienden con amor para salvarnos Amor tan grande, amor tú nos has dado Pagando el precio que yo tenía que pagar Tu sangre se derramó, lavó nuestras culpas Y ahora con gratitud te alabo Señor Amor tan grande, amor tú nos has dado Pagando el precio que yo tenía que pagar Pagando el precio que yo tenía que pagar Tu sangre se derramó, lavó nuestras culpas Y ahora con gratitud te alabo Señor Y ahora con gratitud te alabo Señor Amor tan grande, amor tú nos has dado 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 Amor tan grande, amor tú nos has dado